Hola, ¿qué tal? Mi nombre es José Segovia. Tengo 32 años de experiencia como fotógrafo. Nací en la ciudad de Panamá. Tengo una licenciatura en Mercado y Publicidad, un posgrado en docencia y una maestría en producción de cine y televisión. Trabajé durante muchos años en agencias de publicidad, trabajando fotografía para las grandes marcas. Luego me independicé, abrí Advertising Photo Estudio por muchos años, dedicado a la fotografía comercial, publicitaria y social. Luego, con el tiempo, me dediqué a la docencia, siendo profesor durante muchos años, casi 17 años, en el área de publicidad, mercadeo y producción de cine y televisión. Y actualmente, además de ser profesor, me gusta trabajar en la fotografía conceptual. Hoy vamos a conocer un poquito de mi trayectoria a través de tu estos 32 años, sobre la fotografía, su uso y lo que esperamos en el futuro. Vamos a conocer a José Segovia. Ok, he tenido muchas influencias a lo largo de mi vida como profesional. Cuando empecé fotografía, no contábamos con internet, no había computadoras, no había dónde buscar información. Tenía que buscar los pocos libros que habían en las librerías o en las tiendas en ese momento. Y muchos de esos libros ya estaban desactualizados porque tenían 3, 4 o 5 años. Entonces, mis influencias en ese momento fue la cinematografía. Iba mucho al cine y me encantaba ver la iluminación natural, la iluminación artificial, los movimientos de cámara y yo trataba de copiar eso en mis propias fotografías. Luego, con el tiempo, sí, hay muy buenos fotógrafos locales. Me pegué a muchos de ellos, trabajaba como asistente y fueron mucha influencia para mí. Aprendí mucho de ellos también. Luego me puse a estudiar, cuando llegó la tecnología, pues fotógrafos de afuera y empecé a conocer un poquito más. Así que creo yo que ha sido como un mix de fotógrafos locales, fotógrafos internacionales, pero yo diría que el cine influyó mucho en mí. Una de las películas que más influyó fue Star Wars. Ver la luz, ver la iluminación, yo recreaba eso con pequeños muñequitos y les tomaba fotos. Trataba de igualar ese tipo de iluminación y movimiento de cámara. Entonces, influyó mucho la cinematografía. Mi primer premio que tuve fue a los 22 años. Gané la fotografía blanco y negro del Carlos Gendara. Estaba empezando, trabajaba en una agencia de publicidad y trabajaba fotografía blanco y negro. Me encantó porque fue mi primer premio. Fue del casco viejo. Y trabajé mi propia fotografía en un laboratorio. La revelé y la procesé. Así que fue muy especial para mí. De allí he ganado muchos premios nacionales e internacionales. Volví al Carlos Gendara también en la sección blanco y negro muchos años después y la volví a ganar. He tenido la oportunidad de ser jurado del Carlos Gendara, que es el premio a la máxima fotografía del talento local en Panamá. He tenido la oportunidad de viajar, presentar mis proyectos fotográficos en otras latitudes, que las otras personas hayan conocido lo que es el talento, lo que es la fotografía. Mis fotografías han estado en Australia, han estado en Perú, han estado en Estados Unidos. Han salido en portadas también de revistas. He tenido muchos logros muy significativos que para mí han sido muy importantes. Los premios son muy importantes también como profesional porque te ayudan a crecer, a creer en más en ti, pero los logros creo que es allí donde debemos de trabajar más. ¿Qué podemos dejar? ¿Qué podemos presentar a las nuevas generaciones, al público que aprenda a presentar, a ver estos proyectos fotográficos? También fui entrevistado en la primera revista de Estados Unidos en español. En esa época pues no me hicieron la entrevista por teléfono, me llamaron a una hora específica, me hicieron todas las preguntas vía telefónica, era antes del internet, y fue muy interesante para mí pues hablar y después ver la revista publicada con mi historia. La verdad que fue muy importante. Así que han sido logros muy significativos en mi vida. Una de las partes favoritas de la fotografía es el concepto creativo. Es la idea, ¿qué vas a representar tú fotográficamente? Para mí el concepto creativo es muy importante. Cuando vas a hacer una producción de comida, en este caso de producción, o product shot como le decimos o lo conocemos la gran mayoría de fotógrafos, es importante sentarse con el cliente, preguntarle qué tipo de iluminación quiere, qué tipo de colores vívidos quiere, ¿no? Entonces en base a eso trabajamos el concepto creativo. Si hay que añadir a comida a un food styling o un maquillista de comida, también tengo que sentarme con el food styling, con el maquillista, y preguntarle cómo vamos a trabajar, qué tipo de iluminación. Tiene que ver una buena camaradería y trabajo en equipo, y eso pues lo hemos logrado siempre. Yo trabajo con un buen food styling, que apreso y quiero mucho, y tenemos mucha amistad de años. Así que solamente le dices los parámetros, ya él ya sabe cómo trabajar. Entonces es importante eso. El cliente tiene que estar siempre allí, dándote ideas y tips de lo que quiere, para poder que tú se lo hagas realidad. Entonces el concepto creativo juega un papel muy importante. En la parte del concepto creativo con modelos, hay que conocer los modelos previamente, conversar con ellos antes de la sesión de fotos, crear una camaradería, una amistad, ¿no? Y fluye, eso fluye automáticamente, darle confianza al chico o a la chica que vamos a trabajar en el portafolio de modelos, preguntarles a ellos qué quieren exactamente, hasta dónde pueden llevar la fotografía, o qué quieren hacer dentro de la fotografía. Las locaciones es importante, ¿vamos a trabajar en un estudio o vamos a trabajar afuera? Entonces, en todo, el concepto creativo para mí lo más importante es la comunicación y la lluvia de ideas. Siempre respetando lo que el cliente diga, lo que el modelo diga, y también, pues, claro, dándoles ideas como fotógrafo. Bueno, en la época analógica, primero, en mi caso, tuve que trabajar en un estudio fotográfico, trabajaba en laboratorio, yo procesaba mis propios rollos en blanco y negro, y los trabajaba y los ampliaba en el propio laboratorio. Era una época donde tenías que planificar bien tus tomas fotográficas, no había momento para pensar más de cinco veces, tenías que tomar decisiones rápidas, y claramente tenías que rezar para que la producción que habías hecho en ese momento te saliera óptima y bien. O sea, eran muchos tópicos importantes en ese momento para trabajar. ¿Ok? No tenías la tecnología digital para ver si la foto te salió bien o mal, y borrabas y seguías. Entonces, había que acostumbrarse a ser muy analítico y pensar bien en la toma fotográfica. No podías descartar demasiada cantidad de films, también, porque no se podía, eran caros los rollos. Entonces, era un tipo de fotografía mucho más interesante, creo yo, más analítica, y que tenías que trabajar mejor la fotografía. ¿Ok? Pensar mejor lo que ibas a hacer. Era otra época completamente diferente. Dentro de los formatos que yo manejé en el estudio fotográfico, en ese momento trabajaba en una agencia de publicidad, estaba el de 35 milímetros, que era para, pues, cubrir eventos, hacer sociales, 15 años, bodas, lo típico. Estaba la cámara de formato medio, que era 120 milímetros, que era para trabajar product shot o modelos para usar en publicidad, que era un formato que te daba un poquito más de calidad que la de 35 milímetros. Y teníamos la otra, que era de placa 4x5. La placa 4x5 también te daba una nitidez, una calidad increíble. También, como lo que conocemos ahora, pues, con tremendas calidades, podías ampliar la foto a tamaños afiches, tamaños póster, y la calidad era increíble. Entonces, eran esos tres tipos de formatos que yo tenía que manejar en la agencia donde trabajaba. Y, pues, en todos, tenías que saber manejar la cámara, tenías que saber iluminar, tenías que saber pensar antes de disparar, porque en la placa, pues, eran pocas las placas que podías gastar para una foto. Entonces, tenías que pensar bien, iluminar bien y utilizar las aperturas, ya que tenías que trabajar mucho con el flash meter, que era medir luz. Entonces, hacer tu matemática y, plup, se lo ponías a la cámara. Era otro tiempo, era completamente, pues, diferente. Es un tiempo que extraño bastante porque te hacía estudiar un poquito la parte fotográfica. Entonces, mi transición fue esa. Por muchos años estuve manejando lo que era la parte análoga y fue muy interesante. Ha sido una escuela que añoro mucho porque hoy mucha gente joven quiere regresar a lo análogo, quiere regresar a los rollos, quieren vivir esas experiencias. Y, pues, ya en muchas partes del mundo ya ha desaparecido. En Europa todavía se sigue trabajando un poquito la parte análoga, pero en nuestro país ya es muy poco lo que se trabaja con eso. Además que los químicos que se utilizaban, pues, iban a dar donde a los ríos, a los mares y contaminaban mucho. Así que fue una época, pues, de esplendor de la fotografía. Ahora viene un giro completamente nuevo, diferente, una tecnología que no ensucia el ambiente, que es más portátil, más quevable. Entonces, pues, es interesante la parte análoga. ¿Cuál fue un momento decisivo en la vida de cualquier fotógrafo? En la mía fue escalofriante. Ok, cuando apareció lo digital, muchos no sabíamos qué es lo que estaba apareciendo. Nos hablaba de tecnología digital, el futuro y todo lo demás. Y la verdad que no sabía qué hacer. Los primeros que cambiaron fueron los clientes y las agencias, ¿no? Que te llamaban. ¿Tienes tecnología digital? Ah, sí, sí. Y te quedabas pensando, ¿no? Yo no tenía tecnología digital, todas mis cámaras de rollo. En aquella época tú mandabas a revelar tu rollo a una tienda y te guardaban el CD, la foto en un CD. Para mí eso era tecnología digital. Entonces, tuve que mentir varias veces, decir sí cuando me llamaban para tecnología digital, que si tenía cámaras digitales, decía que sí. Iba corriendo, hacía la foto y hacía la foto y me preguntaban, ¿esa cámara es digital? Sí, hombre, súper digital. Y sacaban callados y yo hacía la foto. Iba a la tienda a revelar el rollo, me lo daban en un CD y entregabas el CD al cliente. Ahí estaba, ¿viste? Le dije que era tecnología digital, estaba guardada en un CD. Así lo hice por mucho tiempo, porque te llamaban, ¿ok? ¿Tienes cámara digital? Sí, ok. ¿No tienes? No, ah, bueno, hasta luego. Entonces, fue un cambio muy radical para todos. Ahí me di cuenta que tenía que cambiar a tecnología digital y lo hice. Compré mi cámara, mi primera cámara Canon digital, creo que era de 10 megapíxeles, una cosa así, y me ayudó mucho en ese proceso. No conocía la tecnología digital, había que leer bastante, o sea, fue una transición en la cual muchos fotógrafos se quedaron con rollo o tuvieron miedo de cruzar y otros, tal vez por ser un poco más joven, me tiré, como muchos, a tecnología digital. Entonces, fue un proceso muy interesante porque estabas abandonando algo que por mucho tiempo yo crecí en la fotografía comprando rollos, revelando rollos, ya empezaste a ver que los rollos empezaron a desaparecer de las tiendas, ya nos veían los racks de rollos y fue como un poco triste ver que algo estaba pasando y nadie se percataba de eso, solo los fotógrafos, con los que les gustaba la fotografía, pero recuerdo momentos muy bonitos de eso y todavía lo añoro, añoro la tecnología análoga, ojalá pues algún día pueda volver a tirar fotografías con rollo que me gusta mucho, pero bueno, así es, toda la transición tiene algo que sufrir, algo que pensar y seguir creciendo que es lo importante y bueno, lo que hice fue volverme a estudiar entonces, o estudioso de la tecnología digital, entonces hay que estudiar porque son dos cosas completamente diferentes, análogo a puntos, digital píxeles, entonces ya tienes que manejar ambas cosas, aunque parezca igual, no lo es, son dos captaciones de luces completamente diferentes, pero hay que avanzar, entonces para mí la transición fue un poquito incómoda, pero aceptable. mi mayor logro, yo creo que ha sido enseñar, enseñar fotografía, cuando yo crecí dentro de toda la industria de publicidad y todo, yo quería aprender mucho, yo estuve lamentablemente con colegas fotógrafos que no les gustaba decir sus secretos, porque ya era como un tabú en los 80 y 90, no decir nada de lo que sabían, no todo era un secreto, entonces cuando yo aprendí pues algo de fotografía, para mí dije algún día lo voy a hacer, voy a enseñar y eso fue lo que terminé haciendo como profesor, 17 años enseñándole a muchachos a aprender, a amar la fotografía, me siento contento de que muchos, si no son todos, les ha encantado la fotografía, algunos de ellos son excelentes fotógrafos, ellos son excelentes colegas, tienen muy buenas presentaciones, han ganado concursos y yo creo que eso es interesante verlos, que en algún momento no sabían nada y hoy tienen premiaciones en sus portafolios, les salen buenos trabajos, hay unos que están afuera fotografiando, entonces yo creo que ese logro es muy importante, porque si bien es cierto tengo algo que ver allí un poquito, hay una amistad todavía que a pesar de los años todavía fluye entre ellos y mi persona, entonces yo creo que es un logro muy importante, enseñar, me encanta enseñar, el día que deje que ya no sienta que voy a enseñar pues sencillamente lo dejo, pero mientras pueda enseñar, enseñaré fotografía, es lo que me apasiona, es lo que me gusta y yo creo que ese es el mejor legado que puedo dejar a todas las nuevas generaciones que amen la fotografía, que vean la fotografía como un medio no solo de trabajo en algunos casos sino de amor, de ver la naturaleza, de ver cosas que te gusten y plasmarlo en una fotografía, en una imagen digital ahora, entonces mi mayor logro sería eso, la enseñanza. ¿Qué me gusta de la fotografía? ¡Wow! Contar una historia a través de luces y sombras, para mí ese es el concepto básico y es el que me gusta a mí, contar una historia que tú puedas ver una fotografía y esa fotografía te cuente algo, te un alma, la fotografía para mí que no tiene un alma no tiene la historia, entonces lo que me gusta de la fotografía es eso, que puedo contar una historia a través de luces y sombras y estoy ahí siempre o la puedo encontrar en el momento que menos lo pienso o puedo encontrar y es lo interesante de la fotografía que puedes estar en cualquier punto hermoso y puedes tener muchas fotos o puedes estar en un lugar que menos te lo imaginabas y está la foto perfecta, la fotografía te sorprende, te lleva a lugares interesantes aunque estés a la vuelta de la esquina, entonces creo que una de las cosas que me encanta de la fotografía es esa, que siempre te va a sorprender y siempre vas a contar una historia con luces y sombras. Hay momentos importantes, yo siempre le he dicho que tienes que estar en el lugar adecuado en el momento adecuado para tener la foto adecuada, pero tips importantes, conocer de iluminación, conocer de contrastes, conocer de luces, composición, regla de tercio, balance, simetría, punto de belleza, todo eso es importante que tienes que conocer para poder trabajar tu proyecto fotográfico y que sea interesante. Saber a qué hora vas a hacer la foto, de qué quieres tú expresar a través de tu foto, a veces la vida te puede sorprender y ponerte la foto exacta como la querías tú frente a ti y la haces, en otras tienes que buscar la forma de recrearla. Entonces creo que los tips, hay muchos tips, pero otra cosa que es importante para mí, conoce tu cámara, tienes que aprender a conocer tu cámara, sea pequeña, de medio formato o gran formato, tienes que leer, tienes que, ahora tenemos la tecnología, tenemos el internet que puedes leer y estudiar, ver el estilo fotográfico de otros fotógrafos profesionales, ves cómo trabajan, cómo iluminan, cómo conceptúan su proceso creativo de fotografía y vas a ver que uno mismo crea su propio estilo, su propio librito personal y eso va a hacer que puedas crecer fotográficamente. Entonces hay una serie de elementos muy básicos, muy sencillos que puedes lograr para que tengas una excelente y una magistral foto. Hazlo y vas a ver que lo vas a lograr. Mi recomendación para todos aquellos jóvenes o personas que quieran aprender fotografía es practicar, estudiar, conocer un poquito de historia que creo que es lo importante. La fotografía no nació hace 20, 30 años, nació hace más de 160 años. Conocer su transición a lo largo de cuando hacíamos fotos por 8 horas, luego por 4, luego por 10 minutos, ver a los grandes maestros de la fotografía, cómo fue. Creo que la historia es un poquito muy interesante porque te ayuda mucho a entenderlo mejor. hoy trabajamos en fracciones de segundos, microsegundos, antes trabajábamos por horas para hacer una foto. Entonces, la fotografía ha evolucionado de una manera mágica y magistral. Es una de las bellas artes también. Entonces, tenemos que darle ese sitial cuando queremos ser fotógrafos o deseamos ser fotógrafos. Yo les recomiendo estudiar, leer, anexarse o pegarse a otros fotógrafos más avanzados y aprender de ellos también es muy importante. Yo lo hice en mi época, trabajaba con buenos fotógrafos locales, eran sus asistentes, a veces sin remuneración, no me pagaban, pero aprendí en conocimiento. Eso también es muy importante, así crecí yo viendo a otros y crear su propio librito. Y una de las cosas que les puedo decir siempre, señores, practicar, practicar y practicar. Es la única forma que van a aprender a desarrollar sus propias técnicas. Saludos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!